Hola a todos, soy TipoStraify y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda parte de esos 100 consejitos para principiantes y no tan principiantes. Y bueno, tendréis por aquí el primer vídeo que si no lo habéis visto, échadle un vistazo porque puede estar bastante bien. Y como digo, en ese vídeo no solo vamos a traducir los tips, los consejos, sino que aparte vamos a completar un poco la información con información mía de mi experiencia jugando a este juego. Así que vamos a darle caña ya porque suelen ser vídeos bastante largos. Vamos a ver 33 consejos en este, que ya en el primero vimos 33, así que vamos a empezar por el 34. Y dice, siempre intenta encontrar un gremio bastante alto, que sea un gremio muy alto, con personajes, con compañeros que tengan héroes muy altos y sobre todo también que sea activo. Esto te va a ayudar diariamente. ¿Por qué te va a ayudar diariamente esto? Esto ya lo he explicado varias veces, pero ¿cuál es la diferencia entre un gremio alto y un gremio bajo? Pues la principal diferencia, entre otras cosas, a falta de que metan las batallas de gremio y demás, es simplemente el tema de la frecuencia con la que podemos hacer a Soren. Es decir, al final con un gremio bajo, sin entrar mucho en detalles, porque ya he hecho muchos vídeos sobre el tema, sin entrar mucho en detalles, a lo mejor un gremio bajo hace Soren cada dos días, cada dos días y medio. Y un gremio alto puede hacerlo cada día y medio, más o menos. Entonces la diferencia a largo plazo está muy bien porque consigues muchas más monedas de estas para el gremio y puedes comprar piedras o equipo mítico o equipo de que quieras con mucha más frecuencia. Pero bueno, dice, siempre intenta encontrar amigos con héroes lo más fuertes posibles. Elimina a los amigos inactivos y siempre intenta enviarle petición de amistad a los jugadores más fuertes que tú. Puedes encontrar un montón de... Bueno, pues eso. La cosa está en que lo que siempre digo es intenta agregar siempre a gente más fuerte que tú, sobre todo si estás empezando. ¿Por qué? Porque así cuando llegues al tema de los mercenarios y demás vas a poder conseguir unos mercenarios bastante fuertes que te van a poder ayudar, pues en el, por ejemplo, en el viaje de las maravillas, por ejemplo, en el reino torcido, en la campaña, en la torre del rey, etcétera, etcétera. Entonces siempre intenta agregar a la gente de nivel bastante alto. Lo que siempre recomiendo, te vas al muro de las leyendas y ahí hay unas cuantas lathers, hay unas cuantas clasificaciones, pinchas, te salen los 50 mejores de cada... de tu servidor y intentas agregarlos a todos. Seguro que al menos uno o dos te aceptan. Así que a tope. Dice... Para el reino torcido siempre intenta conseguir mercenarios de amigos o del gremio, ¿no? Para mejor... para tener mejores resultados, ¿no? Y por ello, pues mejores recompensas. Es verdad, siempre intenta tener mercenarios y utilizarlo el tema de los mercenarios porque al final puedes utilizarlo, sobre todo en el reino torcido y puedes conseguir, pues muchas más, por ejemplo, muchas más recompensas y eso. Pues si estás empezando a jugar, a lo mejor una Shemira en Ascendido que tenga algún amigo tuyo, pues te puede dar bastante buenos resultados, sobre todo en el reino torcido. Yo personalmente utilizo, como ya tengo Shemiras, Belindas y todo eso, y lo que no tengo son a los gemelos, pues siempre suelo pedir a los gemelos el domingo por la noche, siempre los pido. Y dice... El cristal resonante, en el cristal resonante, intenta siempre ponerse 5 euros principales, los cuales son más altos que el resto en términos de ascensión, porque pueden ser evolucionados a un nivel más alto. Bueno, esto es lo que siempre digo, ¿no? Es en plan los 5 héroes que tienes que subir de forma manual no son los 5 héroes que estás jugando necesariamente. Si tú, por ejemplo, estás jugando con 4 héroes en legendario más y estás jugando con un reward en épico, pues no tienes que subir esos 4, es decir, los 4 en legendario más seguramente sí, porque sean los máximos en ascensión. En plan, no tienes ningún mítico por encima, entonces tienes que subir a los 5 legendario más que tengas, ¿vale? Aunque el 5 legendario más no lo uses, al final son esos 5 los que tienes que subir de forma manual para así luego el resto poder ponerlos en el cristal resonante y poder romper el límite de los que están por debajo, ¿no? De los épicos y demás. Y lo mismo, si tú, por ejemplo, estás utilizando, yo qué sé, 4, 1, 3, 3 míticos, un mítico más y un legendario más, pero tienes 5 míticos o tienes 3 míticos más y 2 míticos, pues son esos, aunque no los uses, los que tienes que subir de forma manual y el resto los metes en el cristal resonante, ¿vale? Vale, 40, el cristal resonante siempre intenta meterlos en los slots, en los espacios que te van dando o que vas desbloqueando con las moneditas, pues siempre intenta meter los héroes que vayas a utilizar. Si no vas a utilizar una Rain, pues no la metas, ¿vale? Porque al final es un espacio que te ocupa. Y en el 41 dice, en el carro desvencijado, cuando quieres resetear tu héroe, recibirás todo lo que vale. Obviamente, si reseteas tu héroe en el carro desvencijado, te devuelven tanto lo que has gastado para subir de nivel como lo que has gastado para, yo qué sé, para, bueno, todo el equipo te lo devuelven y demás, ¿no? El oro, todo eso, te lo devuelven. La misma regla es cuando asciendes un héroe al Templo de la Ascensión. Nunca perderás los recursos, ¿vale? Esto es igual, por ejemplo, si tú subes un héroe, imagínate, subes un héroe al 160 de forma manual y es, por ejemplo, Sabeas, lo subió de forma manual al 160, pero llega un momento en el que Sabeas ya no te sirve y vas a darlo de comida a tu Brutus, que también está en Legendario más. Pues cuando lo haces, digamos que todo lo que has gastado en Sabeas se resetea y vuelve a ti y entonces es algo bastante bueno porque si tú subes un héroe de categoría Legendaria a Legendario más para superar tu límite, ¿no? Para tener el límite máximo. Luego, cuando tú quieres comerte ese héroe en Legendario más, no necesitas resetearlo, gastar los diamantes, sino que directamente te lo comes y ya te hace el reseteo gratis, ¿no? Porque ya sabéis que resetear un héroe gasta, creo que son 20 diamantes, pero bueno, al final si te los puedes ahorrar, pues mira. Vale, dice, en el tablón de recompensas intenta centrarte en los polvos y en los diamantes. Vale, pero aquí en el Bounty Board no es que puedas tú centrarte en lo que te salga de los huevos, ¿no? Aquí es lo que te sale, ya está, lo pillas todo y ya toma por culo, ¿no? Entonces esto no tiene mucho sentido. Si lo que me estás queriendo decir es que resetees y gastes diamantes para centrarte en esto y que te salga, para mí no es rentable el gastar diamantes en el tablón de recompensas para que se resetee, así que... Pero bueno, dice, en el laberinto arcano siempre intenta centrarte en las áreas con más batallas para ser más fuerte y ganar más recursos. Esto es cierto, ¿vale? Yo al principio, como muchos a lo mejor haríais, yo al principio lo que hacía era intentar evitar las batallas. Digo, bueno, evito las batallas así, porque yo pensaba que cada vez que hacía una batalla el siguiente héroe era más... Es decir, el siguiente campamento era mucho más difícil debido a eso. Pero no, tenéis que ir siempre, intentar hacer la mayor cantidad de batallas posibles y sobre todo intentar hacer las batallas que tienen la bandera roja, ¿vale? Los campamentos que tienen la bandera roja, esos son los buenos porque son los que te dan mejores reliquias, ¿vale? O te dan de mejor rango, ¿no? Es en plan, las banderas marrones te suelen dar azules, ¿vale? Reliquias azules que en algún momento sí que pueden darte alguna lila, pero los rojos te dan lila sí o sí y posibilidad de que te den alguna legendaria, ¿no? Y dice, cuando estás en tu primera parte del juego, intenta no hacer el hard mode, no hagas el modo difícil en el laberinto arcano. No hay una diferencia entre el nivel normal y el nivel difícil en términos de recursos. Es decir, no te van a dar mucho más por hacer eso, ¿no? Es mucho más importante completar el laberinto que a lo mejor intentar hacer el hard mode y que no puedas conseguirlo. Yo esto sí que también lo recomiendo. A ver, sí que hay una diferencia bastante grande entre hacerlo en el hard mode y no hacerlo en el hard mode porque tienes a Ruiz ahí. Entonces tener a Ruiz puede marcar la diferencia entre conseguir antes un campeón en él, en la tienda del retador y ese tipo de cosas porque te dan bastante, digamos, recursos a la larga. Pero sí que es cierto que si vas un poco flojeando en el easy mode del laberinto, pues que te quedes ahí un buen rato y hasta que no veas que digas, guay, ya lo domino y el easy mode es súper fácil para mí. Y sobre todo, hasta que no tengas muchas lágrimas de Durá, por si acaso te derrotan y demás poder usarlas, pues no vayas al hard mode, ¿vale? Mínimo, 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 mínimo tienes que tener 5 lágrimas de Durá. Si quieres entrar en el hard mode, pero bueno, porque si no lo completas es un fracaso, ¿vale? Dice, utiliza tantas lágrimas de Durá como puedas en el laberinto arcano, pero solo cuando las necesites. No intentes gastarlas, especialmente al principio del juego, es verdad. Es decir, gástalas cuando digas, bueno, mira, voy a gastar una porque hace tiempo que no gasto una y me van a seguir dando, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer gasté, creo que gasté 2, pero porque yo tengo 51 lágrimas de Durá, ¿sabes? Y porque digo, mira, no tengo ganas de complicarme la cabeza poniendo un equipo que pueda ganar a este otro, así que, va, me han matado, me he podido cargar a 3 de ellos, gasto lágrimas de Durá y para adelante. Pero si, por ejemplo, tuviese 10 lágrimas de Durá o 5, pues no la gastaría así al tuntún, ¿vale? Dicen, el laberinto arcano siempre intenta no usar el sistema auto, ¿no? El botón del auto. En vez de eso, intenta usar las habilidades de los héroes, especialmente las de los DPS de forma manual. Siempre intenta tener la energía cargada al máximo para todos los héroes porque la energía se guarda después de cada batalla, ¿no? Vale, así harás que tus batallas sean muchas más fáciles. Ese es el truco que os digo muchas veces cuando hacemos las guías del Viaje de las Maravillas y demás, en plan, cuando estáis a punto de matar a alguien, quitáis el auto y demás. Aquí lo que te está diciendo además es que quites el sistema auto y que seas tú el que vaya dando manualmente. Yo realmente no lo recomiendo como tal. A ver, si eres una persona dedicada y que te gusta mucho el juego y que está muy pendiente y demás, pues sí, puedes quitarlo y demás. Pero para la gente que simplemente le da y a lo mejor está otra cosa o simplemente lo mira por encima y no se fija bien, pues simplemente dejas el auto y a lo mejor cuando estés a punto de ganar la batalla pues quitas el auto simplemente para que tu Shemira o tu Belinda o tu Lucius no hagan una ulti cuando simplemente queda un Rowan en el campo de batalla, ¿no? Del equipo enemigo. Pero bueno, dice en el laberinto arcano, si ves que la pelea está yendo mal, intenta cambiar los héroes de la formación, es decir, intenta o cambias algún héroe por otro héroe o los cambias de posición o, ¿sabes? Simplemente, bueno, esto es algo bastante lógico, ¿no? Si ves que te han matado literalmente al principio de la pelea, te han matado a tu Belinda o te han matado a tu Shemira o a tu Fox o a lo que sea o a Lucius, pues haz cambios, ¿vale? Cambiaros de sitio y demás para que no los maten, ¿no? Y no vas a perder nada si pausas la pelea, ¿vale? Es lo que te quieren decir. Luego en el laberinto arcano las reliquias son extremadamente diversas y complejas. Chequea esta guía para más detalles. Oh, una guía. Tienen ellos una guía. No sé si la vi, esta guía, pero bueno, si queréis que le eche un vistazo a la guía, pues lo haré, ¿vale? No os preocupéis, que hace tiempo ya hice yo mi propia tier list sobre las reliquias, pero bueno, vamos a verla y ya está. Igualmente, si queréis ver el vídeo sobre la tier list de reliquias, os lo dejo por aquí, ¿vale? Aparecerá ahora mismo. Así que le podéis echar un vistazo. En general, quieres que tus reliquias mejoren el daño de tu TPS, ¿vale? Y te provean, te provean, bueno, te den la mayor cantidad de energía y defensa posible al equipo entero, ¿no? Es decir, a tu equipo entero. Sí, yo lo que suelo hacer es coger sobre todo las reliquias al ser de la luz, pues las reliquias estas que te dan defensa y que mejoran tu recepción de energía, las del daño, las del crítico, las de la energía en sí están muy bien. Entonces, suele ser bastante fácil con eso, ¿no? La energía, recargar tu energía está muy cheto en este juego. Dice, en el laberinto arcano, las reliquias se estaquean. Significa esto que los efectos de las reliquias se añaden unos a los otros, ¿no? Así que puedes elegir las reliquias que te dan el mismo bonus muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la reliquia de, por ejemplo, del crítico en poco común, es decir, en azul, te da, yo que sé, un 12, ¿no? Ponle. Y la épica te da la misma, la que te da crítico, te da un 18. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pues entonces ambas se estaquean, ¿vale? Es decir, puedes coger las dos porque se estaquean y puede ser bastante, bastante, bastante bueno. Entonces, no hace falta que digáis, ay, es que me acabo de pillar la de crítico en épico y ahora me ha salido la de crítico en poco común. No me la voy a pillar porque ya tengo la de épico. No, no, no. Pilladla porque se estaquean, ¿vale? Luego dicen, en el laberinto arcano, nunca compren los recursos de las tiendas porque su valor no es worth it. A ver, yo aquí voy a contar lo que yo hacía. Yo cuando empezaba a tener, cuando empezaba a salirme equipo mítico en el laberinto, sobre todo a la derecha del todo, hay cuatro, digamos, cuatro ofertas, ¿no? Y una de ellas siempre es al 40%, ¿vale? Te resta un 40%, te lo deja al 60%, ¿no? Entonces, yo siempre que había un arma o unas botas para mi DPS, para mi Belinda, o yo qué sé, para mi Lucius y demás que tanqueara, yo sí que me he gastado los mil seiscientos y pico de diamantes en hacerlo. Bueno, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? A ver, a mí me fue bien porque yo así avancé bastante. ¿Que es necesario y completamente obligatorio? No, hay a cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Pero bueno, yo simplemente lo comento y ya está. Dice, en el viaje de las maravillas y los picos del tiempo, el sistema funciona de la misma forma que en el laberinto arcano, ¿vale? Excepto que no es una evolución linear, ¿no? Puedes ir de un sitio a otro pegando al que quieras, ¿no? Dice, pero, vale, es en forma de puzzle. Hay un puzzle, siempre suele haber puzzles en el viaje de las maravillas y los picos del tiempo. Dice, puedes encontrar cómo resolverlos en, pues aquí, ¿no? En estas páginas que, bueno, también tengo vídeos resolviéndolos, así que si lo queréis de una forma más gráfica, pues ahí están. Dice, el poder de los oponentes en el laberinto arcano y en el viaje de las maravillas está basado en el poder de tus cinco o de los cinco héroes más poderosos que tengas, ¿vale? Los cinco que has subido de forma manual, quiero entender. O bueno, de los cinco más poderosos, porque puede que uno que no haya subido de forma manual sea más poderoso que uno que sí, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la que es preferible que tu héroe, tu main DPS, ¿vale? Tu héroe principal, tu carry principal, sea más fuerte que el resto, ¿vale? Porque así será capaz de derrotar a tus oponentes y demás. Y además, obviamente, si todos están al 200, tú tienes a todos al 200 y tu Shemira está al 240, pues va a ser mucho más fácil pasarte tanto el viaje de las maravillas, bueno, el viaje de las maravillas va a ser bastante, bastante fácil, ¿no? Porque está basado en el poder conjunto de todos. Entonces, hace la media, entonces a lo mejor los rivales empiezan siendo, en vez de, o llegan a un punto específico en el que son, yo que sé, nivel 215 y entonces tu Shemira al 240 los revienta, ¿no? Y dice, ¿qué más? Vale, en el viaje de las maravillas, en caso de que hagas algo mal, puedes restar, ¿vale? Puedes reiniciar todo el viaje y no perderás ningún recurso que hayas conseguido. Es en plan, tú puedes entrar, consigues tres o cuatro cofres, ¡ay, lo he hecho mal! O ¡ay, me matan! ¡ay, me han salido reliquias de mierda! Pues vuelves a reiniciar, los recursos ya los mantienes, y luego, obviamente, cuando entres, esos cofres que has conseguido no van a estar, pero, bueno, yo creo que ya entendemos la mecánica, ¿no? Dice, durante el juego, en los picos del tiempo, conseguirás varios artefactos como recompensas. Estos ofrecen un bonus especial a cualquier héroe que tú quieras, al que le pongas tú el artefacto. Si tú quieres descubrir qué artefactos son mejores para un héroe en particular, puedes chequear esta página, etcétera, etcétera, porque es una... vale. Esto también, yo tengo un vídeo sobre, pues eso, sobre los mejores artefactos para cada uno, que, bueno, lo tendréis también por aquí, ¿vale? Así que, sin más, le podéis echar un vistazo. Dice, en la arena de los héroes, siempre intenta hacer todas las batallas que tengas gratuitamente, y siempre intenta utilizar los tickets de la arena que recibes diariamente, porque siempre te dan recursos y hay una posibilidad de conseguir cofres que te pueden dar incluso hasta 3.000 de diamantes, ¿no? Y te pueden dar polvo y demás. Y así, bueno, pues conseguirás diariamente los diamantes, ¿no? Cada día, según dónde te hayas quedado en la clasificación, pues te dan unos diamantes u otros. Yo creo que la diferencia es mínima, la verdad, pero bueno, deberían también subir las recompensas simplemente para que la gente se lo tome un poco más en serio, porque hay mucha gente... cuando llevas unos cuantos meses, hay mucha gente que ni siquiera juega a la arena, porque no les vale la pena, pero bueno. Sobre todo las ballenas y eso no juegan a la arena. Pero bueno, en el torneo del retador de leyendas, siempre intenta hacer tus peleas diarias, ¿vale? Tus batallas diarias. Y escalar lo más alto posible para conseguir la mayor cantidad de puntos por hora y demás. Esto es lo mismo que digo con lo de arriba. Hay mucha gente que no lo hace porque no vale prácticamente la pena, ¿vale? Porque al final son recompensas. Es decir, a lo mejor tú estás ahí subiendo un montón y a lo mejor simplemente has conseguido que te den 8 monedas más a la hora. Que eso es algo ridículo, ¿no? Cuando tienes que conseguir 250.000 para llegar a Zalia o a Zid, pues que te den 8 más la hora por haber empleado bastante tiempo en ello, pues no suele compensar. Pero bueno, cualquiera que si estás empezando a hacerlo puede estar bastante bien. Dice en el torneo del retador de leyendas, siempre intenta hacer al menos dos muy buenos equipos en vez de tres, ¿vale? Simplemente destina todos tus recursos a hacer dos equipos muy buenos porque al final con que ganes dos de las tres es suficiente, ¿vale? No te esfuerces en hacer tres equipos equilibrados, sino que cojas dos equipos muy muy buenos y el tercero que sea malo y ya está, ¿vale? 58. En el torneo del retador de leyendas, siempre intenta cambiar el ataque de tu equipo basado en las ventajas de facción, ¿vale? Obviamente. Quiero decir, si tú te vas a enfrentar a un equipo y ese equipo es, por ejemplo, son cuatro orcos y uno de naturaleza, pues ponte a enfrentarte contra ese a tu equipo de la luz, ¿vale? Y lo mismo, si hay, por ejemplo, un equipo de cuatro muertos, pues si tienes un equipo de naturaleza bueno, pues enfréntate a ellos con el equipo de naturaleza. Obviamente, si solo tienes un equipo bueno de la luz y un equipo bueno de orcos, ponle, pues simplemente intenta jugar tus cartas lo mejor que puedas. Pero vamos, que lo ideal es no poner a tu equipo de la luz contra su equipo de los muertos porque te va a hacer un 25% más de daño a no ser que te saques mucho, mucho poder, obviamente, ¿vale? Dice, en el campeonato de las leyendas intenta nunca apostar a menos que hayas aprendido más sobre cómo funciona el juego. Bueno, que postearán un eso para poder, con consejos para poder ganar en las apuestas de, bueno, del campeonato de las leyendas. ¿No apostar recomiendan? Yo no lo haría así. Sí que es cierto que yo ya, pues, conozco algo bastante el juego y la mayoría de las veces en las apuestas gano, ¿no? Pero porque ya también me conozco lo que hay. Si vosotros perdéis mucho en las apuestas, pues directamente no lo hagáis. Pero al final, en cosas en las que os tenéis que fijar, pues sobre todo, fijaros en el nivel. El nivel suele ser algo que suele acertar bastante. En plan, si uno es nivel 170 y el otro es nivel 182, pues tirad a por el que es nivel 182, ¿vale? Simplemente hacedlo así, probadlo así y veréis que seguramente ganaréis más de las que perdáis. Así que, bueno, probadlo así sin más, ¿vale? De momento. Si sigue sin funcionaros, pues ya simplemente lo dejáis apartado un tiempo y ya estaría, ¿vale? C. Nunca pongas más de tres estrellas en una... ¿Cómo, cómo? Nunca mejores, ¿no? Un equipo a tres estrellas hasta que consigas el equipo mítico. Porque va a ser un desperdicio de recursos. Puedes intentar poner dos o tres estrellas máximo en el mejor equipo que tenga tu DPS principal, ¿no? O el tanque también y demás. A ver, esto tiene que ver con que, bueno, pues que si vas mejorando tu equipo legendario, tu equipo legendario más, o tu equipo épico más y demás, pues al final va a llegar un momento que todo lo que estás empleando en mejorar eso no lo vas a emplear en mejorar el equipo mítico, que es el máximo, ¿no? Que es el tope ahora mismo. Entonces, sí que es cierto que, bueno, que eso va a hacer que no pueda gastar un equipo mítico, pero también es cierto que si mejoras tu equipo legendario o tu equipo legendario más en ese momento, vas a avanzar rápido, o vas a avanzar más rápido que si no lo hicieras, y llegarás antes a la zona en la que ya puedes empezar a obtener equipo mítico. Entonces, yo hasta cierto punto lo dejo a vuestro criterio, ¿no? Si necesitáis mejorar vuestras armas, aunque no sean míticas, simplemente, o vuestro equipo, simplemente para avanzar más rápido y llegar lo antes posible a desbloquear el equipo mítico, pues lo hacéis y ya está, ¿vale? Luego, 61, en la campaña siempre intenta, siempre sigue la ventaja de facción, ¿no? Siempre intenta, pues eso, enfrentarte a... A ver, no es que ya es como si tú, porque aquí te están hablando como si tú pudieras elegir tener el cinco personajes, como si tú tuvieras cinco héroes de cada facción en Ascendido, ¿no? Y pudieras hacer lo que te salga ahí de los huevillos. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, tienes una... Imagínate, la Frontline, ¿vale? Los dos tanques, o los dos que actúan como tanques en el equipo enemigo, pues son a lo mejor... Ponle... Son un Brutus y son una Shemira, ¿no? Pues a lo mejor el Lucius lo tendrías que poner delante del Brutus. ¿Por qué? Porque a lo mejor la Shemira te va a hacer un 25% más de daño y si está muy fuerte, pues te va a one-shotear, ¿vale? Entonces, eso sí que hay que tenerlo claro, ¿no? Si va y por arriba tienen tres orcos y por abajo tienen dos de naturaleza. Pues si yo soy, por ejemplo, orco, o tengo un tanque orco, voy a intentar siempre ponerlo delante de los de la naturaleza para hacerle un 25% más de daño y demás, ¿no? Siempre hay que jugar con todo lo que nos da el juego, ¿vale? Luego, si tú ves que una pelea va mal, pues la pausas, intentas a otros héroes, cambias la posición de los héroes, que eso puede estar muy interesante. Hay gente que a lo mejor tiene los dos tanques delante y los dos carries detrás. Intentad poner los dos carries delante y los dos tanques detrás a ver qué tal os funciona y demás. Cambiadlo todo, ¿vale? Intentad hacer cosas que a priori pueden que no sean lo más lógicas posible, ¿no? Lo más... Sí, pues eso, lo más lógico. Y bueno, y lo probáis y ya me comentáis qué tal, ¿vale? Y luego la última que vamos a... Ah, no, la última no, que es hasta el 66. Si ves que aún así pierdes una pelea o pierdes la pelea, pero que estaba muy, muy, muy... Es decir, es que casi ganas, pues siempre intenta repetirla, ¿vale? Si tú ganas o pierdes una pelea todo el rato y se queda uno o dos con vida, repítelo todo el rato porque tarde o temprano ganará, ¿vale? Así que otra cosa es que te revienten y todavía sigan los cinco vivos. Entonces dices, bueno, aquí algo pasa, ¿no? Algo difícil de pasarse es esto, pero bueno. El 64. Intenta siempre tener un equipo consistente, ¿no? Vale, simplemente que tengas un equipo que consiga los bonus, ¿vale? Pues yo que sé, un equipo que sea un 3-2. 3 de la luz, 2 de los muertos, 3 orcos, 2 de la naturaleza o 4 orcos, 1 de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no te elijas uno de cada facción porque al final no vas a conseguir ningún bonus y vas a tener desventaja con respecto a lo mejor a otros equipos que son 4 de la luz y 1 de los muertos, ¿vale? Luego, nunca hay una posición específica para un héroe en la batalla, ¿vale? Intenta experimentar lo máximo que puedas y intenta encontrar, pues eso, esa posición en la que hace que las interacciones que tenga con los enemigos sean las más idóneas, ¿no? En plan, obviamente, de por sí, un Lucius en la frontline, siempre, el 99% de las veces va a estar ahí, ¿vale? Pero a lo mejor llega un momento en el que pues ponerlo delante hace que lo maten demasiado rápido y tienes que ponerlo simplemente detrás para que esos segundos del principio, pues pues pueda él colocar su escudo ese grande porque a lo mejor lo pone delante y no paran de meterle mini stunts y hacen que el escudo ese que le da que hace que al pegarle se le recargue el ulti muy rápido pues no lo pueda utilizar porque lo han stuneado entonces al ponerlo detrás poco a poco se mueve hacia delante puede ponerle escudo y entonces utiliza el escudo y ganáis Simplemente intentad cambiar siempre, ¿no? No porque uno sea muy tanque haya que ponerlo delante, ¿vale? Y luego el último dice en el campo de batalla siempre utiliza la función de bueno, la función de auto para ayudar a los héroes a usar sus mejores o sus ultis lo más rápido posible, ¿vale? Esto también tiene un ligero, pues eso que es como, pues si tú, por ejemplo tienes un Fox y necesitas esperar porque Fox tira la ulti muy pronto y hay un Brutus delante y quieres tirarla cuando el Brutus cuando le popeas la pasiva a Brutus que es lo de que es inmortal y quieres utilizar justo en ese momento la ulti de Fox para quitarle la inmortalidad y matarlo rápido pues le quita la función auto, ¿no? Todo esto tiene su su letra pequeña y decir, pues haz esto no hagas esto simplemente yo os recomiendo que probéis que cambiéis que hagáis todo lo que se os ocurra aunque parezca una locura probad cambiad porque aunque no funcione aunque no funcione eso ya os sirve a vosotros como experiencia y para decir vale, esto ya sé que no funciona o esto sí que podría funcionar en determinado momento o esto tal vez si subiera este de nivel o lo mejorara funcionaría etcétera, etcétera y nada más este se ha hecho bastante, bastante largo pero bueno ya nos queda simplemente la tercera parte espero que os lo podáis haber puesto como podcast de fondo y demás así que nada más espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo